Ahora, a ver, tú eres fuerte pa' mí. ¿Cómo te voy a ir pa' mí? ¡O fuerte! ¡Vamos a ver los peones, colegios, valientes! ¡Fuerto! ¡Fuerto de verdad, eh! Pero pegadito. ¡Ay! ¿Qué te, qué te, qué te? ¿Qué me da pa' el qué te? No, que vaya a pillar el paso, pero bien, no te borrillo. Porque se eche pa'l lado. ¡Van a ver! ¡Qué bueno eres, elito! ¡Vámonos! ¡Basado siempre de frente! ¡Eso! ¡Venga, de frente! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Vamos! ¡Qué si que me he hecho en la frente! ¡Más frecuente ya más! ¡Papá, ahí puede entrar hasta su deparado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Pueden quedarnos un pedazón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 Venga de frente. Hay que estar pendiente en el sol de la mosca, ¿eh? ¿Estás llamando a la derechera? Venga de frente, un poco más. Es que... Es que... Es que... Venga de frente. Ahí te景amos. Oh, y voy a hablar. Llega a la derecha, ¿no? Ésta a la derecha. No señor. ¿Dale? Ah, acá. ¿Que va pasar? ¡Tiene la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no sale Madías? Pues no hay Madías allá en los canales... ¡Ay qué idea que no se tragarás! ¡Etrá a los dos 받os! ¡Entran los brazos a los dos! ¿Qué te mandan a entrar? ¡Cursa aliviado, ¿eh? Te déjalo por pared Sin prisa, ¿eh? No corre ahora! No va a correr! No va a correr. Ay... Tranquilo! Tranquilo ya va! Miren ahí atrás, miren ahí atrás Miren ahí atrás, miren ahí atrás 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 Miren ahí atrás